Me suelto y listo, y ahora sí, nos vamos por la otra estatua, sí, y esta vez será más sencillo, y listo, y listo, se crea una especie de puente, interesante, cuanto menos, uy, mala puntería, listo, ya, ya subimos, ahora sí, vámonos por el cofre, sí, una llave pequeña, eso es lo que valió la pena, ya hemos conseguido todo lo que necesitamos, ahora vamos al castillo por la puerta principal, así es, Mirna, tú lo has dicho, y ahora nos armamos en bestia, para así encontrar, para así poder escarbar, a lo que señalaban estos espíritus, era precisamente donde poner las estatuas, vea pues, bueno, es saberlo, y Mirna sigue haciéndole una caída tan brusca sobre el ruffling, bueno, esto es trabajo para las flechas sniper, no sabrá quién lo golpeó, estos bullies no sabrán quién lo golpeó, wow, genial, y plaf, me encanta, atacar de sigilo, y ahora mirad, si hay otro en la torre, ok, no, nada, pero, ah, ya, menos mal, pero no te desmonte, pero bueno, pero bueno, si que lo manejo muy mal, bueno, ya verán por qué me bajo de él, no quiero sorpresas, no quiero más sorpresas, desagradable, con esos bichejos, así es, me encanta atacarlos vigilosamente, me gusta, ahora sí, es bueno, pensar con la cabeza fría, bueno, nos cargamos al cuerco, pero bueno, pero bueno, como que atacándome por la espalda, ¿no? es una lástima que no pueda, que no puedo ejecutar el movimiento, solo la espada, no, ah, ya, me per, me estaba perdiendo, tenemos dos llaves pequeñas, y, ahora sí, nos vamos a la entrada principal, sin más rodeos, destruir, lo que me, esté al frente, una rupia azul, lo cual no me sirve nada, porque tengo el bolsillo lleno, flechas, lo que quería, y listo, nos falta un corazoncito, y podemos ayudar, el gran ataque circular, aunque nunca lo uso, aunque casi nunca lo uso, no importa, y entramos al casillo de, Hyrule, sigue siendo el casillo de Hyrule, vaya música, vaya música, que está escuchando del, del casillo, sigue atacando de manera pasiva, bueno, bueno, Bueno Sí, me gusta Son muy rápidos Me gusta el movimiento chulo de la espada He recibido un gran daño por intentar ejecutar el mandoble volador No pasa nada Y tenemos un cofre Bueno Salud, no me viene nada mal Me viene genial No, nada Cero hadas Y... Ya Ya está, eso es todo amigos Ahora sí, nos vamos a las candelablos A trepar por ahí Y bajamos Y listo Tenemos un cofre del tesoro Sí, apuesto que es la brújula Sí, ya lo sabía Solamente nos faltan las llaves del jefe La gran llave Y... Y... Y tarán Y tarán, tarán Nos vamos a enfrentar al mismísimo Ganondorf Ok, ¿qué otro jefe final habría? Voy Y listo Al final Y el cabo Hay que darle beneficio a dar algunas cosas Algunos cofres Y entramos a otra... A una habitación Y nos enfrentamos con el... Con el... Con el... Ferrus Esa era la palabra que buscaba Uy, estoy on fire Ah... ¿En serio? ¿En serio, ningún movimiento chulo de la espada? ahora necesito el bumerán de los vientos y listo tenemos cofre bueno tenemos retin marín de dos lingües a cual camino voy a ir no lo sé nos vamos para aquí mismo mismamente una flecha perfectamente nos vamos bueno vamos a cargarnos los cofre digo las jarras ya que estamos me daría ganas de cargarme también las tatuas pero no no me interesa de momento vamos por el candil y vámonos rápides ante todo dos quises también este con este con este y con este no después este es un puzzle estos puzzles porque se apaga lo vemos este con este no un momento se nos está acabando los ah ya probemos este después este después este y por último el otro ya ya se me está acabando el candil que se me está acabando los los dinolfos esos deben ser los dinolfos que se me está acabando 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 los dinolfos no me paso el no me dio tiempo para ejecutarlo no pasa nada Pero bueno Bueno, bueno No, no pasa nada Ah, ahora sí El botón Dejémoslo ahí Si hace falta Voy por esos cofres Tenemos todos los corazones llenos Aunque Bueno Vamos por este cofre Un eralfo Hace tiempo que no me he infectado uno Bueno Tiene esa edad Tenemos que Esperar a que ataque Que ponga el escudo Y atacamos Bueno Al menos sé cómo Cómo va esto Qué asunto Del Aeralfos Un movimiento chulo De la espada Bueno No importa Uy Me fui Derechito Y tenemos Una llave Pequeña Perfecto De la espada De la espada Gracias.